Buenos días, Débora, ya tenemos 15 grados en la ciudad, vamos a ver ahí, se vea máxima. Vámonos con ustedes, Luis Nevares, Aranza Garza, muy buenos días. Muy buenos días, Débora. Ustedes en casita también en la información deportiva, más de la jornada 13 del fútbol mexicano. Le tenemos detalles y muchas reacciones para que no se lo pierda. ¿Qué tenemos en espectáculos, Luis? Aranza, en espectáculos se viene buen chismecito porque Gerard Piqué ya reaccionó a esto del Mizarrap de Shakira. Y bueno, si a usted le gusta el chisme, pues quédese con nosotros aquí en Telediario.